U2 tendrá un especial en Disney+. U2 tendrá un nuevo documental especial con Bonnie Day mostrándole Dublín al famoso presentador David Letterman. Se estrenará en Disney+, el mes que viene, pero ya se puede ver el tráiler. La cinta, titulada Bonnie Day, asortó Fome Comingo, con David Letterman como ya te comentábamos. Mostrará al presentador viajando a Irlanda por primera vez para encontrarse con Bonnie Day. A los que luego ayuda con una actuación en directo. En un comunicado que recoge NME, la cinta se describe como en parte película de conciertos. En parte viaje de aventuras, más mucho de Bonnie Day, con el humor de Dave por todas partes. No habrá que esperar mucho para ver el documental, pues se estrenará el próximo 17 de marzo coincidiendo con el lanzamiento de Songs of Surrender. Songs of Surrender incluirá 40 himnos emblemáticos de la carrera de U2 totalmente regrabados y reimaginados. Saldrá a la venta el 17 de marzo de 2023. El anuncio se produjo después de un grupo exclusivo de 40 fans que recibieran cartas del guitarrista de la banda, The Edge, explicando el nuevo proyecto. Curado y producido por The Edge, Songs of Surrender es un trabajo en el que podrás escuchar a la banda reinventado temas como With or Without You, One, Beautiful Day, Sunday, Bloody Sunday e Invisible con nuevos arreglos y, en algunos casos, nuevas letras. Los 40 temas recién grabados se reúnen bajo los nombres de cada uno de los cuatro miembros de la banda en cuatro álbumes separados. De ella añade, escuchar las canciones, interactuar y encontrar el orden de los cuatro álbumes fue realmente emocionante, encontrar los sorprendentes segmentos. Tener la oportunidad de hacer de DJ. Una vez que tuvimos cuatro álbumes distintos fue fácil ver quién sería la figura principal de cada uno. Tener la oportunidad de hacer de DJ.